Si es necesario hacer dobleces de compensación, se recomienda el uso del instrumento tucker lingual de arcos de alambre. El tucker con un slot precalibrado debe colocarse en el arco y girarse suavemente sobre sí mismo para realizar el doble de compensación. También puede hacerse con unas pinzas con cabeza de martillo. La nueva pinza para la realización de dobleces de compensación es especialmente adecuada para la adaptación de arcos intraorales. Su cabeza unilateral, disponible a izquierda y derecha, permite controlar los dobleces.